mini hall rápido de lo que hemos comprado en el supermercado del corte inglés estas aceitunas que ya he abierto esto muy rico dos botes de esta salsa tomaditos paraguayas queso presiden cuatro quesos mirad las otras dos otro de lomo y otro de jamón ratita de pisto las hamburguesas que estaban en oferta de la otra vez que seguían en oferta horchata cero filadelfia vegetal y ya cosas repetidas hola se me cae son las seis de la tarde pablo esta semana está de tardes esta mañana ha estado conmigo y por eso no ha grabado casi nada porque hemos estado haciendo regados agua hemos ido al corte inglés os enseñó sus zapatos que se ha comprado son súper chulos bueno no se los ha comprado el perdón se les ha regalado su madre por su santo a ver voy a apoyar el móvil y los cambió porque la talla le venía grande mi amiga la plancha total que hemos ido a recogerlos porque ya estaba su talla y según súper chulos por si alguno de vuestros novios maridos necesita algunos zapatos esos están a 30 euros que son súper baratos son de tommy hilfiger que es una marca guay buena están en el corte inglés he estado descansando un poco la verdad que me dolía la cabeza y os quería enseñar que nunca os he enseñado cómo hago mi que aquí tengo la libreta que os enseñé el blog anterior que me encanta ya le ha dado uso siempre yo veo mogollón de vídeos de americanas que siempre se hacen como los test estos de estos y se los van poniendo en su libreta tal cual entonces con mi amiga la verdad que las dos lo hacíamos ella se ha quedado embarazada y por eso me pasó todos los test y todas las cosas yo lo está haciendo en folios por ahí que los voy guardando pero pues está guay y luego he pensado si no le doy mucho uso a la libreta que mi intención es que darme embarazada súper rápido entonces no usar muchas páginas para eso de ilusiones se vive pero bueno es el objetivo luego seguir usándola pues a lo mejor para pegar las ecografías ir apuntando cosas del embarazo no sé qué no sé cuánto esa mi intención es como prolongar la búsqueda de embarazo y embarazo quiero enseñar esto ha sido lo que he puesto os voy a leer algo vale de mi reflexión del ciclo de junio que hice antes de saber que iba a ser negativo el puse porque pienso que este es el mes esto lo puse en notas de mi iphone luego lo he traspasado aquí para tenerlo o sea que esto ya ya lo tenía yo pensado han pasado seis meses desde la pérdida de juanito san juan bueno yo es que siempre le busco es cosas al mes al ciclo en las que agarrarme que yo en todos los ciclos hago esto vale o sea no es que cada ciclo bien así es que cada ciclo pienso que va a ser el ciclo entonces siempre pienso como cosas señales a las que agarrarme pero bueno luego es que no y no pasa nada yo al ciclo siguiente sigo haciendo lo mismo así que no pasa nada no juan que es por el que yo le puse el nombre juanito por san juan bautista nació seis meses antes que jesús y vino al mundo para anunciar la llegada de jesús no su llegada siendo un ejemplo de cómo vivir una vida en cristo después entre comillas una frase que copie de él habló a las personas sobre el arrepentimiento y les pidió que cambiaran sus vidas preparándolas para el mesías que tiene que ver conmigo pues que estoy segura de que mi juanito vino al mundo con la visión de volver a acercarme a dios y ponerlo en el centro de mi vida han pasado seis meses estaré preparada para recibir el regalo de un hijo sólo dios lo sabe ojalá sea así pero bueno no ha sido así no pasa nada pero la historia del nombre de juanito está en mi instalar en un post que sale un anillo con la jota pero básicamente juan es un hombre que nunca había contemplado en mi vida para ninguno de mis hijos no me gustaba no le veía como atractivo para para mí y después de la pérdida del embarazo un día estaba en hakuna me vino a la cabeza el nombre de juan yo me quedé pensando y dije yo que raro juan porque estaba dando vueltas a ponerle un nombre al bebé que perdimos no sabíamos si era niño o niña pero bueno el caso es que quería ponerle un nombre pues para pensar de alguna manera en el bebé de tener un nombre poder luego en el futuro si tenemos hijos hablarle de su hermanito hermanita aunque no sepamos qué es pero bueno como para tenerlo más presente toda la que pensé en el nombre de juan no sabía por qué y luego el sacerdote después leyó un trozo de evangelio y justo hablaba de san juan bautista y de cómo vino al mundo para anunciar la llegada de dios y acercar a la gente a dios y entonces yo me quedé como súper dije jo qué casualidad porque el nombre de juan me vino a la mente antes de escuchar eso y dije yo jo qué casualidad y al día siguiente le dije a pablo hoy he pensado lo siguiente ponerle un nombre al bebé no sé qué no sé cuánto total que le dije vamos a jugar a las adivinanzas adivina qué nombre pensado de pista sólo te voy a decir que es un nombre que jamás me había imaginado claro pueden ser muchos porque mi lista es y pero reducido de nombres y pablo así os lo juro o sea inmediatamente dijo juan y yo me quedé loca chicas o sea loca algunas personas que no sean creyentes me dirán casualidad pues yo que soy creyente obviamente creo en la providencia y que dios me puso ahí eso por algo y luego testé ahí he escuchado mogollón de cosas de san juan y me he sentido muy identificada porque sí que estuve súper alejada de dios y muchos 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 años y la verdad que la pérdida de bebé me ha acercado a dios ha sido algo súper sorprendente porque cualquier persona igual se aleja más y en mi caso me acercó no quiere decir qué cómo explicarlo que yo esté contenta por haber perdido el bebé por haberme acercado a dios ni mucho menos ojalá pudiese yo tener hoy en día hoy a día de hoy a mi bebé pero como no lo tengo y le tengo todo o sea no puedo hacer nada al respecto porque es algo que ha sucedido pues le busco un sentido bueno y bueno es el sentido que yo le doy que ese bebé vino al mundo para acercarme a dios y así ha sido así que bueno algo bueno hay que sacar de las cosas luego empecé a apuntar los síntomas que aquí seguí apuntando todos los síntomas luego pues los valores de el estradiol y la progesterona en la fase de lútea tal 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 y luego aquí están ahora os lo grabo mejor vale están los test que me ido haciendo desde nueve días pos ovulación 10 11 y 12 que es hoy que al final pensaba no hacerme ninguno hoy pero al final me he hecho en fin voy a pegarlo con el kit de mi amiga que aquí lo tengo mi boli pegamento de barra que por cierto huele genial pero pone que causa somnolencia así que voy a intentar no olerlo mucho no vaya a ser bueno chicas ha sido un ciclo bastante no lo sé es que tenía bastante esperanza de que fuese que si no sé por qué yo os prometo o sea os he estado grabando siempre lo hago siempre grabo el proceso de los test por si algún día es el positivo poderlo tener documentado porque sé que a muchísima gente le ayuda a mí me ayuda mogollón ver vídeos de esto y luego lo pienso y digo tampoco sé por qué me ayuda tanto porque se me ayuda a pasar la espera me ayuda a distraerme porque luego lo pienso y digo al final cuando tenga que ser será y lo con los síntomas que tengan que ser con síntomas sin síntomas es que cuando tenga que ser será y punto pero cuando estás ahí en la beta espera o sea yo lo llamo meta espera aunque no está haciendo film ni nada porque así como me aclaro mejor como en la semana de la fase lútea en la que tú esperas después de la ovulación hacerte el test a mí me sirve muchísimo ver vídeos de que sienten otras chicas en 9 posulación 10 11 12 7 4 3 como les sale los test y les sale del 9 luego yo también estaba embarazada pero mi propia experiencia parece ser que a mí no me vale porque ya mi embarazo no sentí nada en fin me gusta ver experiencias de otra gente básicamente hoy estoy a 12 días posulación ya doy el ciclo por negativo por cerrado la regla me tendrá que bajar el día 15 que ya es el día 1 o sea mi fase lútea soy de durar 14 días y justo el día 15 que ya no es 15 ya es 1 del ciclo siguiente es cuando me baja la regla todos los últimos ciclos han sido así así que me imagino que entonces bajará el jueves y muchas me diréis no es fiable hasta que no te baje la regla todavía de esperanza yo no tengo esperanza chicas he de decirlo si a 12 días posulación a mí el test me sale negativo es que lo doy por perdidísimo o sea no conozco conozco muy poca gente o sea hay algunas personas en tiktok que sí que me están diciendo que a ellas sí que les dio el test de embarazo positivo como 12 13 14 días posulación pero yo me pregunto esa gente sabía 100% el día de la ovulación porque yo sí o sea yo sí lo sé 100% no tengo dudas del día en el que estoy de la fase lútea y no tengo dudas no porque me lo diga una aplicación que eso es importante ojo entonces yo no sé si la gente que encuentra sus positivos el 13 posulación o el 14 saben 100% si han ovulado el día que han ovulado o se están guiando por una aplicación que la aplicación no sabe todo entonces a lo mejor no me fío entonces si tenéis alguna experiencia vosotras y sabiendo cuando han segulado de que os haya del test positivo más tarde pues me lo decís y así pues me da algo de esperanza pero a día de hoy no tengo esperanza además no a mí en mi embarazo anterior me dio positivo el 10 posulación así que lo asumimos y para adelante el próximo ciclo más y mejor el próximo ciclo además lo bueno es que lo bueno es que me pilla la semana esta de la beta espera que pilla del día a fin así que súper bien porque no voy a llevar test voy a pasar de todo voy a enseñaros esto mejor hay algunas tiras de el paso positivo que tuve de clear blue una basura no os lo recomiendo nada y si home tampoco os lo recomiendo nada o sea si estás embarazada te sale el positivo pero si no estás embarazada te salen unas líneas de evaporación que yo porque ya me lo sé pero a persona que le pilla de nuevas pues no mirad chicas estos son los de easy home que yo no sé si en cámara se va a apreciar es que yo creo que en cámara no se aprecia pero mirad veis ahí ya ves que ahí se ve una sombra y ahí también eso son líneas de evaporación que en persona se ve muchísimo más que aquí estos son los de la marca premam que no tienen mucha línea de evaporación pero ojo algo tiene es que en cámara no se aprecia pero en persona algo se ve pero bueno estos son unos de first response que son digitales que los abrí y resulta que estos tienen una sombra sí o sí siempre entonces nada puse como indent que es como las americanas dicen como a la línea está falsa o very very como una línea muy temprana de embarazo pero no y luego clear blue aquí podéis apreciar me salió positiva y aquí tenéis los de la marca baby plan que algunos da un poquito de evaporación es decirlo este se me medio rompió este en cámara no se ve pero sí que se ve evaporación 12 dp o y me lo he hecho como a las cinco creo algo así cinco y medio aprox así que nada chicas otra otro ciclo aquí lo tengo ya a punto de comenzar ciclo de julio mes de la fecha probable de parto de juanito que sería en agosto así que nada a ver si juanito nos trae suerte y si no no pasa nada lo hago esto es algo así me da igual no quiero pero si me la has propuesta tú un día feliz martes hola chicas estoy preparando aquí el chocolate para hacer la segunda parte de los helados que os he enseñado antes es una receta que he sacado del perfil de instagram de blanca nutri que es una nutricionista que es muy top por si no la conocéis y es una receta que está súper bien ya la hacen su feliz con plátano y yo la he hecho con mango que era la fruta que tenía en casa me dio el pelo rarísimo y tengo unas ganas de tomar el lado a ver la receta ha sido yo le he puesto un mango lo he machacado y luego puesto como un cuarto de una lata de jugo de cocodras que uso yo para cocinar eso sí la metí ayer en la nevera para tener la fresquita para hoy que creo que hay que tener la fresquita para estar para que esté espesa ya están llevan en el congelador como unas cuatro horas y yo ya no puedo más quiero probarlo y ya estoy derritiendo a ver cómo va el chocolate vale aún no está y tengo muchas expectativas puestas en este lado el otro día fuimos el domingo fuimos a cenar pablo y yo y fuimos a cenar a un sitio de sushi el cual yo la verdad que no pude probar casi nada porque todos llevaban o lácteos o gluten y los que me comieran como muy básicos pero bueno es lo que hay y luego pablo fue a me dijo de comprar un helado y claro yo lo miraba ahí en plan yo también quiero helado ojo que rabia o sea me apetecía un montón y entonces justo me acordé que había visto en el perfil de esta chica la receta de helados que es basiquísima a mí me encanta el juego de coco y dije a ver espero que esté bueno antes hemos ido a la playa que llevo todavía el bikini debajo o sea que no he grabado nada porque al final no me ha dado tiempo y bueno ha sido como un visto y no visto y ahora creo que esta tarde por hacer algo me voy a ir al centro comercial de donde vivo para darme una vuelta creo que también así entro a carrefour que está también hay carrefour por alguna cosa me doy una vuelta he hecho algún ojo a algo no sé es que me apetece como darme una vuelta salir de casa a hacer algo vamos a ver no lo he quemado chicas no sé si estoy haciendo bien es que con un minuto era más que suficiente y yo lo he puesto bastante más en fin ya tenemos aquí el chocolate bien hecho voy a coger de aquí del cancelador mirad aquí los tengo vale esto se supone que también puede llevar almendras pero yo no tengo los moldes son me los compré en el corte inglés hace bastante tiempo pero la marca es esta ahora lo que se supone que hay que hacer con este lado es echarle el chocolate por encima y se supone que se solidifica al momento al estar congelado si parece que se esté solidificando eh ay que emocionante ay baby titi me pillas un poco ocupada sabes bah bah Правde espero que esté bueno bah FA how qué pasa que se solidifique el chocolate es que no sé si se ve o sea se me parece una pasada es que yo no lo sabía desconocía que esto ya desconocía que el chocolate se solidifica así tiene sentido pero nunca me había planteado la verdad espero que esté buena está bueno y te quita el antojo de helado si no puedes comer helados como yo porque no puedes comer gluten, leche ni nada de azúcar está bueno, además el chocolate le hace un papelón pero la parte de dentro de mango y de jugo en el coco no me sabe mucho no me sabe a nada el chocolate le hace un papelón no tendría mi gato vengo a ir al Carrefour son las 10 de la noche he venido súper tarde pues chicas la compra de Carrefour hoy súper bien, tenía este que ahorro y de 100 euros que iba a costar me ha costado 50 es lo que me gasto yo en Mercadona en 4 tonterías que Mercadona tiene 0 ofertas es verdad que algunos productos a mí me gustan más de Mercadona pero para ahorrar a mí Carrefour por lo menos me gusta mucho este té Nudez Calabacín para hacer crema de calabacín pechuga de pollo a lajillo masa para pizza sin gluten boloñesa cúrcuma con té matcha muy beneficiosa para el tema de inflamación y todo eso quinoa integral pechuga de pollo ah, he comprado de pollo pensaba que voy a comprar de pavo bueno, pipas espaguetis de trigo sarraceno sin gluten más salsa boloñesa he comprado fideos de arroz estos finitos y estos más gruesitos aceitunas negras mango jugo de coco tomate troceado para hacer ensalada murciana medallones de pavo a las finas hierbas una bolsita de brotes de espinata y rúcula bacalao y desalado esto es lo que voy a hacerle ahora a Pablo que es como un salteado de patata, jamón y queso espárragos, trigueros congelados cebolla congelada anillas de pota congeladas gambitas congeladas he cogido este queso que imita el queso griego que es vegano dos pizzas anillas en vez de congeladas que estas las voy a guardar estas son las que me quiero hacer ahora que son frescas y patatas esto es que lo he comprado hacer la cenita a la tortilla lo suelo poner siempre bueno, a la tortilla o el huevo cúrcuma y pimienta negra y esto va a ser para Pablo que se lo voy a hacer junto con este revueltito nunca he comprado calamares frescos me hace como ilusión siempre compro congelados y listo esto esto sustos es lo que hace falta es enorme no no Gracias por ver el video. 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 ¿Hay jamón? ¿Quieres 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 jamón? y mañana abro el blog diciendo ¡Día uno del ciclo! Y de cenar, por aquí tengo yo mi pizza casera y he tenido un pequeño percance gran percance porque la rejilla con la pizza de Pablo en la rejilla del horno no le he puesto el papel y se ha quedado toda pegada y fatal, estoy muy triste Os enseño mi outfit que es este conjunto de High Spirit las sandalias doradas bolsito y me voy de cenita con mi hermana Estoy aquí, quería venir a recoger a mi hermana no me he pasado nada por aquí es más que creo que mi hermana estará al caer nos vamos a cenar juntas Pablo tiene una larga cua con sus amigos y yo voy a cenar con una de mis hermanas mañana viene la otra y también comemos con ella y nada, vamos a tener un fin de muy familiar hoy no me ha pasado nada por aquí lo siento muchísimo, de verdad es que he tenido un día un poco out todavía no me ha bajado la regla y he estado un poco depre porque no me baja la regla tampoco estoy embarazada y encima como que se me está haciendo demasiado largo pero bueno, luego también me han llegado los resultados de la analítica del tiroides no han ido del todo bien yo me los esperaba mejor pero bueno, tampoco es tan alarmante me ha bajado bastante la TSH que la TSH el mes pasado justo la tenía a 6 y algo con la medicación que estaba rozando el hipotiroidismo pero que yo no tengo hipotiroidismo yo tengo hiper pero la medicación con la que estaba pues había hecho que me subiese demasiado la TSH y el endocrino me dijo que ya era hora de retirarla tal y cual y la TSH en 3 semanas sin medicación que llevo me ha bajado a 0,2 de 6 que estaba hace un mes ahora la tengo a 0,2 y el mínimo es 0,4 entonces pues ha dado un bajón muy drástico y me preocupa bastante porque yo en noviembre tenía la TSH a 0,0 y está a nada de llegar de 0,2 a 0 entonces he intentado contactar con el endocrino encima como no me baja la regla es supuesto que igual tiene que ver con esta bajada drástica de la TSH porque la tiroides va muy regulada con el tema del ciclo menstrual y tal entonces pues me he aturullado un poco y al final he decidido no lo hagáis en casa tomarme mi medicación del tiroides que estaba tomándome antes la dosis mínima me la he empezado a tomar hoy y voy a seguir así tengo cita con el endocrino el miércoles pero tampoco quiero dejar pasar 6 días para mí son muchísimos días bueno 5 para mí son muchísimos días porque es que no sé yo prefiero tomármela y luego si he hecho mal pues que me la vuelvo a retirar 5 días tampoco pasa nada estoy con la dosis mínima tampoco creo que sea un problema la demás estaba bien la T4 estaba bien que eso también es importante porque si la T4 está mal pues sí que es más problemático pero la T4 estaba bien así que bueno tampoco es tan dramático luego también he pedido consulta en fertilitas yo estoy en Napro con la doctora Elena Marcos no estoy con fertilitas pues he pedido cita en fertilitas para pedir presupuesto para la operación porque la tengo ya si no me quedo embarazada en los dos meses siguientes en los dos ciclos siguientes en el que tengo ahora si es que llego algún día y me baja la regla y el siguiente si no me quedo me he puesto ya como dos oportunidades más pues ya iría a operarme y me han pedido un presupuesto de 300 euros solo para la cita para darme presupuesto me he quedado loca o sea yo he dicho entonces esta tarde he estado como muy aturullada con estas cosas me ha entrado como un poco de no ansiedad pero me he puesto un poco nerviosa porque al final veo que es mucho dinero también todo y he visto que joder que es que solo quiero una cita para que me den un presupuesto que el presupuesto va a rondar los 3.000 euros y una cita de 300 euros para que me den un presupuesto de 3.000 euros pues es que me ha aturullado entonces claro no sé si dejar la cita para más adelante para porque claro si cojo ya la cita me dan el presupuesto y me quedo embarazada en estos dos ciclos ojalá estirar 300 euros de la basura que para mí son dinero entonces me he aturullado me he aturullado chicas no sé qué haría yo creo que voy a dejar la cita entonces para septiembre la cita esa si veo que de aquí a septiembre no me he quedado embarazada cojo la cita me gasto 300 euros y que me den el presupuesto para la operación y yo qué sé en fin me ha aturullado me ha aturullado entonces por eso hoy no me ha pasado mucho por aquí porque estaba como de aturullamiento máximo y nada mi hermana me ha dicho estoy bajando hace media hora y aquí no baja nadie cosas de de hermanas qué pesada mira que cuando estaba llegando le he dicho palma estoy llegando para que fuese bajando porque encima siempre estoy fatal aparcada no sé qué oye pues se lo toma por el pito de sereno esta niña no me quiero estresar quiero estar chill pero es verdad que veía que todo estaba yendo bien y de repente me estoy empezando a aturullar por eso que de repente no me baja la regla de repente la tiroides se me ha descontrolado mira ahí está vaya pintas que me lleva virgen santa vamos a ver Gracias por ver el video.